Eso habla que no toda la vida padeceremos Hoy estamos aquí como ave de paso en esta tierra Hoy estamos padeciendo porque estamos en este cuerpo todavía Pero llegará el día de la redención Llegará el día de la liberación Ya no habrá llanto allá cuando el Señor lleve a su iglesia No habrá dolor, no habrá tristeza Allá no habrá día ni noche porque será día para adorarle Allá le adoraremos Allá no vamos a necesitar poner un candado a la puerta Y poner siete llaves porque allá no habrá Allá no habrá ninguna cosa inmunda entrará Allá no habrá ladrones, allá no habrá estafadores Allá no habrá vividores Allá habrá un pueblo santo que le alabará a Dios Por la eternidad Alabado sea el nombre del Señor Por eso el apóstol Juan Al final Escribía esa palabra preciosa De Juan capítulo 14 Si podemos ir un momentito ahí Mientras usted vaya buscando Vaya alabando al Señor Y le dice Esta carta a la iglesia del Señor le dice No No se angustie Pueblo mío No se angustie No se aflija No se atribule Le dice confíen en mí Confíen también En Dios En el hogar de mi padre En el hogar de mi padre En el hogar de mi padre dice Hay muchas viviendas Porque usted tendrá una vivienda en el cielo Hay una casa No hecha No hecha con mano de hombres No un arquitecto Que salió de De Harvard Si no será El arquitecto De los arquitectos El rey de reyes El señor de señores No se angustie El corazón No se aflija En la casa de mi padre Muchas moradas hay Hay muchas moradas Yo vengo Yo voy a preparar lugar Y que dice Y yo vengo pronto Para llevar a mi iglesia amada Que hermoso hermano Esta promesa Ahí se acabará el dolor Se acabará la carga Se acabará el sufrimiento Aún la enfermedad Que podemos llevar en el cuerpo Cuando suene la trompeta Cuando el señor levante a la iglesia En el racto En el acontecimiento grande Que estamos esperando ahora Que espera la iglesia ahora Está esperando el racto Está esperando el levantamiento De la iglesia Que está esperando el señor Llevarse a su pueblo Que su iglesia se aperciba Que su iglesia se afirme Que su iglesia avance Como mirando al invisible Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador De la vida Que su iglesia avance Que su iglesia avance